En el marco de la Semana del Ambiente, IPALAR te invita a formar parte de la Segunda Jornada por el Agua y el Ambiente Concurso de Idea, destinado a generar una propuesta que incida en el cambio climático y fortalecer el rol de los niños en la defensa del agua. Participan todos los estudiantes del nivel primario de toda la provincia. La recepción de los proyectos es hasta el 2 de junio en IPALAR, Avenida Luis Bernet 1300 o enviar por mail a ugasypalar.gmail.com ugasypalar.gmail.com Los trabajos seleccionados se expondrán el 13 de junio en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros de 8 a 13 horas. El primer premio serán tablets para el equipo ganador. Auspicia, Lemochete, Soluciones de Agua, Orbital, VHI, Grúas de Abrisa. IPALAR te invita. Animate a participar. Te esperamos.